Los océanos de nuestro planeta presentan una diversidad asombrosa, con más de 500.000 especies descritas. Aunque los estudios actuales se centran predominantemente en las aguas someras, casi dos tercios de la superficie de la Tierra forman parte de un ecosistema mucho menos explorado, el océano profundo. Este reino submarino que abarca desde los 200 metros hasta el fondo oceánico ha sido un desafío para la investigación, debido a sus dificultades de acceso, por lo que solo se ha explorado alrededor de un 5%. Soy Carlota Gracia y estoy desarrollando mi tesis aquí, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, junto con mis directores Ana Riesgo, secretaria abogada y Cristiana Díez. En mi tesis me centro en estudiar invertebrados marinos que se encuentran en este hábitat tan poco estudiado, el océano profundo. Mis especies de interés pertenecen principalmente a dos grupos. Por un lado, el filo porífera, comúnmente conocido como esponjas, los animales más basales evolutivamente, y que los hábitats profundos que estudio pueden llegar a formar campos de esponjas, con una función parecida a la que desarrollan los bosques en ecosistemas terrestres. Mi otro grupo de estudio pertenece al filo anélida, dentro del que se encuentran los poliquetos, también llamados gusanos marinos, de los que podemos encontrar multitud de formas y estrategias de vida diferentes, como la bioluminiscencia. Concretamente, lo que estamos estudiando acerca de estos animales es cómo deconectados se encuentran genéticamente a lo largo de su distribución en el norte del océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Usando diferentes técnicas genéticas, vamos a poder descubrir si existe flujo génico entre ellas y si existen marcadores genéticos específicos de cada población. Las condiciones ambientales que existen en el mar Mediterráneo y en el océano Atlántico son muy diferentes, por lo que esperamos encontrar distintas adaptaciones específicas a cada ambiente. Por otro lado, las adaptaciones también pueden adquirirse a través de relaciones simbióticas. Las esponjas, por lo general, desarrollan una estrecha relación de simbiosis con diferentes comunidades de microorganismos. Estudiar el microbioma nos ayudará a entender si los microbios simbiontes están ayudando a estas especies de interés a sobrevivir en sus hábitats. Los análisis de conectividad genética en la esponja Faquelia ventilabrum revelan dos poblaciones claramente diferenciadas, una en el Cantábrico y otra en el norte del Atlántico. Estos resultados contrastan con los que acabamos de analizar para el gusano e unice norvérgica, que presenta una importante conexión genética entre ambas poblaciones. ¿Y cómo se puede explicar esta diferencia entre lo que hemos visto para la esponja y para el gusano? Lo que sucede es que el gusano tiene una larva que puede estar en la columna de agua varios meses, lo que le confiere una capacidad dispersiva mayor que a la esponja. Las profundidades marinas desempeñan un papel vital en los ciclos globales y la regeneración de nutrientes. Sin embargo, el océano profundo está sometido a grandes presiones humanas que producen la destrucción de este ecosistema. Con nuestro estudio pretendemos entender las conexiones genéticas y las adaptaciones que se dan entre esponjas y poliquetos para ofrecer recomendaciones de conservación y realizar así una gestión adecuada de las áreas protegidas. Yo investigo, yo soy de zinc.